Hola, bienvenido a un capítulo más de Canal Antillanca, tu canal amigo, más cercano hoy, invitada especial, Javiera Eple. Gracias. Como dijo alguna vez, mujer de letras que ha corrido por las tablas y saltó al periodismo. Tal cual, con una mujer manobreada. Una mujer, no, eso suena como una mujer manobreada. Con recorrido. Ah, sí, como mujer. La recorrida, con recorrido. La recorrida, con recorrido. La recorrida, con recorrida, con recorrido.